La espera ha terminado Vivirás la emoción al máximo Prepárense Porque vuelven los grandes eventos Bakerfield Sport Arena Sánchez Promotions JN Promotions Rancho San Juan Bella Botic y Gloria Decor presentan Esta gran tardeata baile Domingo 23 de octubre Mega Bailazo Llega con su gran trayectoria La presencia de Julio Preciado En Bakerfield Sport Arena Julio Preciado Juan Marta era aguerrido Y temido del gobierno Llega la banda más impresionante del momento Banda Los Sebastianes Seminar Hay que disfrutar a tope que en la tumba ya no se disfruta nada Banda Los Sebastianes Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte me... Los Juniors de California Los Juniors de California ¡Bien bonito picolito! ¡Bien bonito picolán! ¡Imperio poderoso! ¡Banda máxima potencia! Domingo 23 de octubre Julio Preciado y los Sebastianes ¡Bailazo que no te puedes perder! Reserve sus mesas Pía de pie en Bella Boutique O 661-496-9460 Preventa de boletos en lugares de costumbre Y online Lemusaytiqueton.com Puertas abren 4 de la tarde 5807 Cottonwood Road Bakerfield, California 93-307